Hola que tal amigas y amigos soy Mr. Andrew y les traigo un nuevo video para el canal esta mañana me puse a ver facebook y encontré la noticia de que había muerto Leo Dan pero qué tan cierto es esto bueno les cuento pero les invito a dar clic al botón que dice suscribirse y un clic a la campana que está al lado activando todas así les llega un mensaje totalmente gratis cuando suba un nuevo video y no olviden que estoy subiendo otro tipo de videos de humor de compartir con los seguidores para que cambien su mentalidad estos días de aislamiento y bueno este mismo aislamiento que nos ha tenido a millones de personas en casa parece que ha dejado más tiempo libre a esos usuarios en redes sociales que se encargan de difundir información aclaró falsa para hacer caer a incautos que dan por hecho todo lo que ven en plataformas digitales es por eso que cuando yo me encuentro con noticias así salgo no solo a desmentirlas sino que no comparto sino busco en internet teniendo la herramienta y a mano si es verdad o no es verdad y es que ayer habían dicho que el cantante argentino Leopoldo Dante Tevez conocido como Leo Dan se había muerto aparentemente por causa del virus actual sus fanáticos lamentaban el fallecimiento expresaron condolencias a la familia pero salió el mismo leo dan por instagram diciendo lo siguiente quiero decirles que muchas gracias por haberse preocupado por mi vida quiero decirles que estoy vivo vivito y coleando hoy 29 de marzo del 2020 les mando un abrazo gigante y que dios los bendiga así que bueno esto es totalmente falso él se encuentra en aislamiento tiene 78 años de edad y tomó las medidas que el gobierno argentino había dicho de estar en casa como debería estar todo el mundo y bueno es falso que murió porque hacen esto no sólo por noticias falsas es que cada vez que las personas comparten y dan clic a un enlace de eso se abren una página de esos las personas que crean esto están ganando dinero porque ponen publicidades entonces no alimentemos las malas noticias siempre que salga algo no compartamos simplemente entremos a google y busquemos directamente en wikipedia si fallecieron dice fue si no fallecieron dice es así que bueno espero tengan esto muy claro para que no se difundan estas noticias falsas en especial en esta época donde todo parece en crisis pero les invito a mantenerse positivos sé que es fácil decirlo y hasta a mí mismo me cuesta pero tenemos que mantenernos positivos muchas gracias por haber visto el vídeo les invito a suscribirse me pueden seguir en las redes sociales en cada una subo de vídeos perdón diferentes aparezco como mister andrew con w al final muchas gracias espero que el vídeo ha sido informativo del agrado de todas y todos ustedes haya despejado todas las dudas soy mister andrew hasta una próxima oportunidad las couldas y y y y y y Gracias.